Hola a todo el mundo, bienvenidos al análisis de refinerías. De haber sabido que el parche era esa misma noche y que tendremos las refinerías el día siguiente, habría esperado un día más para hacer el vídeo de análisis de unidades y habría puesto las refinerías juntas, pero es igual. Este vídeo será corto porque solo son las refinerías, vayamos de lo que es a mi parecer de peor a mejor. La peor es la de Shiro. Bright Naginata sigue igual en sus refinerías, si hay un aliado a dos casillas de distancia gana 5 de ataque y 5 de defensa y no le pueden debuffar. Eso es la lanza de Narcen de Primavera, un arma legable. El efecto base es el del arma de Lucas Picnic y la refinería es la de Narcen de Primavera. Ahora, esto es horrible porque el arma de Narcen de Primavera es mejor por refinable. Shiro, con este arma en Enemy Phase, gana 4 de ataque y 4 de defensa. Con el arma de Narcen de Primavera, tenéis 4 de defensa también, tanto en Player Phase como en Enemy Phase y 2 más de HP. Sí, lo estáis perdiendo 4 de ataque en Enemy Phase, pero no estáis perdiendo 4 de defensa en Player Phase. Son muy parecidas, y el hecho de que sean muy parecidas es muy malo. El que puedas comparar un arma personal de forma tan descarada con un arma legable... Shiro está en la B, Shiro está afuera. Menos mal que lo han quitado de la pool, porque Shiro no tiene redención alguna ahora mismo. Shiro está muerto, Shiro ha muerto. No hay motivo alguno para coger un Shiro antes que una Neferi. Ninguno en absoluto. Con lo que, Rip Shiro. Setsuna, efectivo contra unidades voladoras al ser un arco. Si la unidad es a distancia, porque habían puesto todas las cosas que son a distancia, arco, vaga, tomo, bastón, todo lo que es a distancia, más 4 a todos los stats. Y si tiene algún buff activo, gana 5 de ataque y 5 de velocidad, y evita que le puedan debuffar el ataque y la velocidad. El efecto adicional está bien, pero el base es un tanto... Sepsuna tiene muy buena velocidad. El problema de Sepsuna en nuestra velocidad es que tiene 28 de ataque base. Contra enemigos a distancia va a arreglar eso subiendo a 32 y con el bonus lo sube a 37. Si le hacéis más ataque ya llega a 40. Eso es solo contra enemigos a distancia. Contra enemigos cuerpo... Contra enemigos que van a llevar Distant Counter. El arma de Sepsuna no hace nada. Si el enemigo no es unidad de distancia, el arma de Sepsuna no hace nada. Nada de nada. Luego está el hecho de... De que si te bufan ganas 5 de ataque, 5 de velocidad, que eso está bien. Pero el efecto base no hace nada de nada. Es un efecto base pobre. Refinería, ok. No me parece una gran refinería tampoco. Pero el efecto base es mi problema. No me parece un buen efecto base. No es nefasto, pero no me parece un gran efecto base. Que es un arma que solo funciona contra enemigos a distancia. Vamos a por el segundo lugar. Cecilia. Tomo del orden, perfectamente podría llamarse a Air Calibur. Tomo cuervos efectivo contra voladores. Cecilia siempre se ha jugado con tomo cuervos, con lo que no hay mucha diferencia. Y le han dado un plus de efectivo contra voladores, que está bien. La refinería es triadepto. Mucha gente odia triadepto. Yo personalmente pienso que ese es un buen refine para Cecilia. Porque Cecilia siempre juega cuervos triadepto. Y eso quiere decir que al tener triadepto en el arma, tiene libre el A slot para ponerse... Lo que le dé la gana. Puede ponerse... Death Blow. Puede ponerse Mirror Impact. Puede... Ponerse Life and Death, si quiere. No os pongas Life and Death. Pero sí. Es aburrido. No es un refine muy creativo. Pero es práctico. El efectivo contra voladores le puede fastidiar un poco. Por el hecho de que tiene un arma con triadepto, los voladores rojos se van a reír en su cara. Si tienes triadepto pero tienes desventaja de triángulo de armas, el multiplicador se reduce a 1,2. Es como si solo tuvieses ventaja de triángulo de armas. En ataque. En defensa te destruyen, por supuesto. Con lo que... Aburrido, pero práctico. Le viene bien a Cecilia. Ahora puede llevar Death Blow en A si quiere. De hecho, Death Blow es una muy buena para Cecilia. Mirror Impact. Sturdy Impact. Cosas así. Puedo llevar cosas así ahora. Tiene libre Life Slot para Jumbo. O alguna Stance. En función de cómo la queráis jugar. Tiene la A flexible y le va bien. Insisto. No es la refinería más apasionante del mundo. Pero es práctica. En general, todas las refinerías de esta tenda han sido muy débiles. Y mi teoría es que Legión se ha robado toda la grandeza de este batch. Toda la grandeza. Todo lo bueno de este pack de refinerías se lo ha robado Legión. Porque... ¡Oh my goodness! Legión. Inflige una penalización a todos los stats del enemigo. Al ataque, velocidad, defensa y resistencia del enemigo. Durante el combate. Igual al bonus que tenga el oponente multiplicado por 2. Por ejemplo, si el enemigo tiene un buff de más 7 de ataque. Te infligen menos 14 de ataque. Lo cual quiere decir que ahora tienes menos 7 de ataque. Calcula los stats independientemente. Y luego del combate te mete Panic Smoke. Legión. Tiene Panic en combate. No exactamente. Luego entraremos en detalle. Pero básicamente lo que hace el arma es... La Chaos Ragnar de Fallen Ike. Le han dado a Legión la Ragnar de Fallen Ike a la inversa. La Chaos Ragnar de Fallen Ike es... Si a él le debufan, él se bufa. Legión es... Que tú te bufas. Te debufo. No sé qué tan bueno o mal refine es esto para Legión. Porque Legión es frágil. Legión no tiene muy buen bulk. Tiene poca defensa y poca resistencia. Lo compensa con un buen HP, eso es cierto. Pero... ¡Wow! Le han dado el arma de Fallen Ike a Legión. Es el ganador absoluto de todo esto. Ahora quiero aclarar rápidamente... Quiero aclarar rápidamente lo del Panic. Porque para casi todo el mundo lo que va a hacer Legión es tirar Panic. Para casi todo el mundo. Si tú te bufas más 6 a todos los stats y Legión te ataca, ahora tienes menos 6 a todos los stats. A ver si te puede panicar si tienes más HP y estás junto. Yago hace de las suyas. Suden Panic puede colarte Panic si estás abrazado a alguien. Panic Plot te va a joder si estás en línea a alguien. Olvidas de todo eso. Legión, si lucha contra ti, da igual si es en Player Face o en Ending Face, te comes Panic. Da igual, me da igual quien seas. Luchas contra Legión, ahí tienes un rico Panic. Ahora, las excepciones. Porque suena muy maravilloso y es muy maravilloso. Pero no es exactamente lo mismo que Panic. Panic, por ejemplo, sabotea totalmente Bonus Owler. A ver, Legión no lo sabotea, simplemente lo anula. Imaginemos, por ejemplo, que hay un Astram y un Legión. ¿Por qué no? Astram se bufa más 4 a todos los stats. Si ve a un Legión, esos más 4 pasan a ser menos 4 a todo. Astram está temblando de terror al ver a Legión. Ahora, ¿qué puede hacer Astram para remediar eso? Pues, por ejemplo, puede ponerse Bonus Owler. Astram gana más 4 a todos los stats. Con Bonus Owler gana más 4 invisibles más, con lo que más 8. Legión solo ve el más 4 visible y lo baja a menos 4. Bonus Owler te está dando 4, con lo que vuelves a 0. Bonus Owler hace que... Bonus Owler y este arma se cancelan mutuamente. Lo que te da Bonus Owler no lo tienes contra este arma, pero si no tienes Bonus Owler, este arma te pone en stats negativos. Ese es uno de los ejemplos. Como no te está anulando los buffos, al menos durante ese combate, Bonus Owler funciona. Pero claro, como igualmente se está quitando el buffo, pierde su efecto. Otro ejemplo es el de los Tomos Blade. El de los Tomos Blade es un caso bonito de ver. Un Tomo Blade, como mucho, puede tener... Si va con más 6 a todo. Redondremoslo a más 6 que es más fácil. Tiene 6 de ataque, 6 de defensa, 6 de velocidad, 6 de resistencia. Eso es un 24. Como además tiene un buff de ataque de 6, tiene un más 30 de ataque en total. Vale. Legión te va a bajar todos los stats. Te va a dejar super frágil. Super pocho. Pero no te quita el buffo. Lo más que está haciendo es convertir ese más 6 de ataque en un menos 6 de ataque. Pero el resto del arma funciona. Con lo que menos 6 de ataque, más 30, se queda en que tu Tomo Blade aún tiene más 24. Esto es mejor con más buffos, por supuesto. Si tu Tomo Blade solo tiene un buffo de ataque, Tomo Iris de Nino, por ejemplo, lo anulará totalmente. Si Nino solo tiene un buffo de ataque de más 6, más el Tomo Blade es 12. Legión ya te está colando un menos 6, con lo que anularía por completo el Tomo Blade. Los Tomo Blade tienen defensa contra Legión, porque los stats del Tomo Blade son invisibles. Y Legión no tiene panic contra buffos invisibles. Solo hace panic a las cosas visibles. Y tanto Bonus Doubler como los Tomos Blade dependen mucho de los stats visibles. Pero lo hacen para crearse stats invisibles. Legión va a fastidiar la parte visible. Pero los stats invisibles que estás ganando, te los quedas. Ahora, el arma de Legión no acaba ahí. Porque la parte refinada es que si el enemigo está a más de 75% de HP, Legión gana 5 de ataque, 5 de velocidad y gana el efecto de Heavy Blade. Lo cual le hace un muy buen Galeforcer. Porque no necesita absolutamente nada para activar Galeforce. O Ether. Ether? No, Ether no serviría. Eh... Galeforce. Galeforce y tendría a Ether preparado para el siguiente combate. Otra opción es como Legiones relativamente frágil, puede llevar Desperation en la B y usar Moonbow o Glimmer. Con Desperation y con la carga de cooldown que tiene en el arma, puede... Si dobla, va a activar Glimmer barra Desperation antes de que el enemigo le pueda pegar. Haciendo que esa también sea una opción viable. Eh... ¿Va a revolucionar el juego en Legión? No, ni por asomosos. Estas siguen siendo demasiado malos. Pero... Tiene... Potencial... Para usarse en Ether Raids Defensas. Porque Legión puede... Joder... Vivito... A cualquier Omega Tank. Que va un Super Tank super buffado. Ahí va Legión. No tiene que colarte ningún estado alterado. Ey, felicidades. Ya tienes menos 6 a todos los stats. O menos 7. El problema serán los stats, pero... Aún no puedo creerme que... Que a Legión le hayan dado el arma de Fallenike a la inversa. Es brutal. Es una ref... Es el ganador absoluto de esta refinería. Cecilia está bien. Y Setsuna. Y sobre todo Shiro han perdido. Sobre todo Shiro. El arma de Shiro es basura. Hasta aquí el análisis. Nos vemos en el siguiente banner.